Buenas noches, Javier. Bueno, el estado de alarma ya hundió nuestra economía hasta límites sin precedentes, pero es de esperar que un nuevo confinamiento sería ya la puñalada definitiva, ¿no? Bueno, esperemos que no sea confinamiento, sino simplemente restricción de movimientos, que es lo que parece que va a ser. Pero bueno, ya cuando la economía y las empresas están tan débiles, cualquier estornudo te puede matar, que es el caso en el que estamos ahora. Y ese enfrentamiento nos está haciendo muchísimo daño, que no es de ahora, es desde el primer día, desde marzo, ya estaba esa pelea más o menos virulenta y que ha ido a peor, y al final los únicos que la padecemos somos los madrileños, tanto los madrileños, las empresas y los trabajadores. Sí, pero don Hilario, cerrar Madrid no solamente afecta a los madrileños, puede afectar muy directamente a toda la economía nacional. Sí, sí, claro, ahí están esos 600 millones a la semana que dejarán de entrar en Madrid, que esos 600 millones suponen muchos puestos de trabajo, no sé si exactamente 50.000, esperemos que sean bastantes menos, pero en cualquier caso es un daño que se le hace a Madrid y que al final repercute en el resto de España, eso seguro. Señor Alfaro, si la facturación en agosto y septiembre ha bajado un 70% con respecto al año anterior, ¿qué puede pasar ahora si los comercios se ven obligados a echar el cierre? Bueno, pues desde luego si nos vemos obligados a echar el cierre, no es ni el 70 ni nada, es el 0%. Esperemos que no, esperemos que no, pero la salud está por encima de la economía, sin lugar a dudas. Estas peleas y esta descoordinación que estamos pidiendo que la coordinación sea máxima para que dé certidumbre y seguridad a los trabajadores y a los empresarios, eso nos está haciendo muchísimo daño. Y ya la duda de qué día se empieza, qué día se acaba, en qué condiciones y tal, todo ha sido una chapuza y más a más de cómo se puede hacer lo peor posible. Y así nos pasa, que somos la peor economía de toda Europa, con las peores soluciones. Hoy hemos conocido los datos del paro, que se redujo en 26.000 personas durante el mes de septiembre, con lo que el número de parados se coloca en 3.776.485 personas. Son 700.000 parados más que en septiembre del año pasado. Si ahora tenemos un cierre o una limitación para Madrid, ¿podemos perder otros 50.000 empleos? Pues los podríamos perder, son 700.000 dramas, en Madrid me parece que son 5.000 y pico personas más, y es un auténtico drama, aunque sea uno, pero es que son 700.000. Y estas cifras están camufladas por el alargamiento de los ERTE. El día que se acaben los ERTE, que yo no he visto un sistema que cree más inseguridad, que hasta el día anterior no sabemos si nuestros trabajadores van a seguir en ERTE o no, como ha pasado, ahora se alarga hasta el 31 de enero, pero bueno, si es que en Alemania se han alargado hasta el 31 de diciembre del 2021, eso es lo que necesitamos. Pero las cifras de paro que salgan mes a mes están maquilladas y camufladas mientras existan los ERTE. Yo creo que podemos estar entre 6 y 7 millones de parados en cuanto nos descuidemos. Ante la mala gestión del gobierno y ante estas guerras que estamos viendo entre administraciones, usted ha llegado a decir que es hora de que la sociedad civil reaccione. ¿De qué manera se puede reaccionar, don Hilario? Pues la sociedad civil, desde luego, está anestesiada. La tenemos que sacar de esa anestesia que sufre y solo con organizaciones absolutamente independientes económicamente, como es el caso de Madrid Foro Empresarial, y trabajar en positivo. Nosotros estamos proponiendo al Ejecutivo un paquete de medidas que es que lo único que estamos haciendo es copiar lo que está funcionando en Europa, que es el alargamiento de los ICOs. ¿Ustedes se creen que en abril las empresas con la facturación que tenemos vamos a devolver algo del ICO? No vamos a devolver nada. Y abril está ahí, como aquel que dice. Estamos pidiendo que nos den dos años más, o sea, un año más, que serían dos años, y ocho años para la devolución de la totalidad. Los ERTE, desde luego, a llevarlos hasta el 31 de diciembre del 2021, la bajada del IVA del 21 al 19, topar las cotizaciones sociales que no superen el 35% del coste laboral, el impuesto de sociedades. Si usted ha perdido el 40% de la facturación en el primer semestre del 2020, pues ese año no paga ese impuesto de sociedades. ¿Qué pasa con los arrendamientos de los locales? ¿Qué pasa con las deudas tributarias que tiene su Hacienda? Pues aquí estamos pagando el 3,75% cuando en Holanda están pagando el 0,01% y te atrasas, una especie de vacaciones fiscales. Bueno, esas son las medidas que necesitamos. No solo los ERTE, no solo los ICOs, que están muy bien en un principio, pero los tenemos que actualizar a una realidad que es que no vamos a poder devolverlos. Sin duda, efectivamente hacen falta medidas realmente efectivas. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches, Javier, gracias por vuestro interés. Gracias, don Hilario, muy buenas noches. Juan Carlos.